¡Oh Señor, Tú me sacaste del mundo donde vivía! Me cubriste con Tu sangre, me llenaste de Tu vida, vida nueva Tú me dabas en la cruz cuando morías. Esa cruz en el Calvario donde tuviste Tu vida. Va a tener un vaso nuevo donde otros puedan beber. Bebé de Tu agua viva, agua que quita la sed. Va a tener un vaso nuevo donde otros puedan beber. Bebé de Tu agua viva, agua que quita la sed. Yo soy el agua de vida, ven a mí yo te daré. El que beba de mi agua, nunca más te atendrá a ser. Vida nueva Tú me dabas en la cruz cuando morías. Esa cruz en el Calvario donde tuviste Tu vida. Va a tener un vaso nuevo donde otros puedan beber. Bebé de Tu agua viva, bebé de Tu agua viva, agua que quita la sed. Bebé de Tu agua viva, agua que quita la sed. Bebé de Tu agua viva, agua que quita la sed. Gracias.